Para favorecer bastante al cuerpo de Serenazgo, toda vez que reaccionaron... Personal de Serenazgo del Distrito de Morales fueron capacitados en primeros auxilios en intervención y reducción de ciudadanos que alteran el orden público, así como a delincuentes siempre teniendo en cuenta los derechos humanos. Marco Chistama Arreategui, jefe del Serenazgo del Distrito Moralino, señaló que el objetivo es que el personal esté capacitado para acudir en el llamado de auxilio en su jurisdicción. Bueno, entre un proyecto que se tiene establecido con el gobierno regional, bueno, que ha visto conveniente la realización de una capacitación que se viene realizando, todo lo que es el tema de defensa personal y reducción, también lo que es el tema de primeros auxilios, y vamos a estar culminando el día de mañana con lo que son derechos humanos, entonces es un compendio que va a favorecer bastante al cuerpo de Serenazgo, toda vez que reaccionaron, que se tiene muchas veces para poder defenderse o reducir a un delincuente, es importante que el personal esté no tener capacitado. Hablemos de los expositores. Bueno, los expositores son un profesional en todo lo que es consejo personal, y también el que está haciendo la oposición de lo que es primeros auxilios, es una persona conocedora del tema, y también que es integrante del cuerpo de bomberos de Tarapota, entonces sí, también que va a ser derechos humanos, o sea, son reconocidos de expolicía, que conoce bastante esto, y un abogado que va a estar también con el suelo. Básicamente, ¿cuánto es el personal que se está capacitando? Se está capacitando los 28 Serenazgo, los 28 Serenazgo es que ellos tienen que con vuelos reptiles, tienen que estar muy bien capacitados para cualquier tipo de acción. O sea, ¿no hay servicio de Serenazgo? Sí, tenemos un... Usted dice que solamente tienen 28. Lo que pasa es que de los 28, 25 vienen a diario, tres van quedando en el servicio. Digamos, los que están de turno, para evitar que no se quede, digamos, desprotegido la acción. Por supuesto, no podemos dejar eso, aparte nosotros tenemos ya 11 puntos críticos, toda vez que queremos que los Serenazgo también estén de la mejor manera, muy bien, están preparados. Asimismo, indicó que al ingresar a la gestión municipal, encontraron solo 13 Serenazgo al servicio de la Comunia. Ahora son 28 integrantes al servicio de la población. Sí, esto es nuestra tercera capacitación en lo que es el tema de primeros auxilios. Y ya los muchachos ya impusen accidentes que se han suscitado poder ver el accionar de ellos. Ya incluso antes normalmente ellos acordonaban cuando era un accidente. Ahora no, ellos meten la mano hasta esperar que venga ya el equipo técnico, el encargado de este caso. Se ha visto, por ejemplo, en estas últimas veces cómo ellos han podido neutralizar la pierna de un señor que estaba sangrado bastante con una correa. Entonces, ellos se han aprendido bastante en este tema y yo creo que no vamos a tener ningún problema. Solo faltaría que en los próximos días o meses se pueda estar implementando ya también con materiales y toda la implementación respectiva para este tipo de cosas. ¿Cuánto está invertiendo en la municipalidad en este curso? Bueno, como vuelvo a repetir, este es un convenio que se ha hecho, ya se ha realizado directamente con los encargados de este proyecto y bueno, se está bien realizando. ¿Es importante capacitarlos? Sí, tenemos que tener serenos muy bien capacitados. Yo siempre estoy consciente de eso y siempre he pensado que es importante que la población, en este caso los serenos, sí están muy bien capacitados para poder trabajar estos temas porque muchas veces nosotros estamos en primera línea o somos gente de primera línea y siempre vamos a estar en cualquier situación que se presente en el día a día. Finalmente, manifestó que existe un plan de seguridad ciudadana. Se encuentran equipados en cuanto a uniformes y accesorios. Trabajarán de la mano con las autoridades regionales para realizar un expediente técnico que les permita adquirir más vehículos. Manifestó. Nosotros constantemente estamos patrullados, tenemos tres grupos que tienen el servicio distribuidos con huevos repetidos entre grupos y ellos están constantemente. Se ha doblegado en muchos tiempos, se ha doblegado bastante lo que es el tema de los operativos y patrocinajes y justamente por el tema de que queremos bajarle el tema de la incidencia delitiva, estamos combatiendo alrededor de acá de Morales, porque normalmente en las laderas de los ríos teníamos cantidad de presencia de personas de mal vivir y eso estamos combatiendo, porque estas zonas donde ellos se posesionan muchas veces, es una zona donde a los vecinos les roban sus cosas y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso es que estas personas tienen que retirarse acá del distrito, y eso estamos trabajando, está trabajando también la Policía Nacional en este caso. y todos unidos estamos, yo creo que tenemos bastante un clima de tranquilidad de Morales, no digo que hemos bajado a cero, porque siempre va a existir cosas, pero estamos en esa lucha. ¿Logística? ¿Hay algún proyecto de este año de repente o de los próximos años para implementar? ¿Cuál es la función de personal de, por ejemplo, de serenos? El tema de lo que es personal se ha aumentado, el tema se ha aumentado, hemos comenzado prácticamente con 13 serenos en este año y ahorita tenemos 28 serenos, se ha aumentado un promedio de 15 serenos, estamos trabajando en ello, la implementación no tenemos ningún problema en lo que es la logística del caso, en lo que es implementar áreas y otras cosas, se está armando un proyecto, ya estamos conversando con unos especialistas en el caso para tener camillas, férulas, camionetas también que no tienen, ¿no? Que podría tener un patrero. Lo que pasa es que se tiene que ir implementando, no se ha tenido en años anteriores esto, sino que es un proyecto que nace a raíz de que nosotros hemos tenido una capacitación en el ejército y cuán importante es que el cuerpo de serenado tenga todo este implementar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!